¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al podcast oficial de Otaku House Intalapa. Una serie de episodios en donde vamos resolviendo todas las dudas y preguntas que nos hacen favor de llegar a través de las distintas redes sociales y en los videos de YouTube. Y donde buscamos que cada una de las preguntas que ustedes nos hacen tengan la mejor respuesta posible. Recuerden que si quieren mandarnos una pregunta lo tienen que hacer en la caja de comentarios de este mismo podcast o en el video de YouTube. Y las primeras 20 preguntas, como es normal, las respondemos. Si son preguntas ya repetidas, les vamos a mandar enlaces para que las puedan escuchar, su respuesta de vida y escogeremos otras. Antes de empezar con el episodio, queremos mandar saludos a los usuarios Lalo Oviedo, Robert Logar, al amigo Víctor Sarmiento que se encuentra en Tucumar, Argentina. A todos los amigos ecuatorianos que nos han llegado muchísimas preguntas de ellos. Y también al usuario Rulo Duel Zeta. Recuerden que estos saludos son exclusivos del podcast. Si pides un saludo en un video del podcast en el siguiente episodio, se te hará llegar. Vamos a comenzar rápidamente con la primera pregunta de la noche. Y es del amigo Tiziano Portal. Nos dice, puedes hacer un deck profile de Phantom Knights. Estoy tratando de armar uno, realmente me gustó mucho el soporte que viene. Así que veremos si nos sale algo bien. Tal vez si encuentro algún buen deck o alguna buena estrategia, lo arme en las siguientes semanas. Roberto Vega González nos pregunta, ¿Cuánto crees que me costaría armar un deck Prankets no tan caro o un Trickstar? Híjoles, ahí si va a depender mucho de cuánto quieres gastar. Porque los dos decks son realmente económicos. Pero si los quieres llevar a una escena más competitiva. Pues la cantidad de cartas básicas, meta que tienes que meterles. Va a hacer que el deck se lea bastante. Pero por lo regular, un deck Pranket, así muy muy básico, te va a costar entre unos 60 y unos 80 dólares norteamericanos. Ya si le metes obviamente Impermanence, le metes más cartas muy fuertes. Entonces, el deck puede subir de manera infinita hasta que tú decidas. En el caso también de las Trickstar, que es un poquito más caro que el Pranket. Pero igual, si lo armas de manera básica, no va a costarte más de 120, 130 dólares. Lo cual es bastante para un deck que ahorita ya no es meta, pero sigue dando mucha batalla. El amigo Proyectos Pound Town nos dice, Hola bro, te felicito por el clínico de canal y el trabajo que vienes haciendo para los fanáticos de la serie. Estuve bastante tiempo retirado del Duelo de Monstruos 2006. Y ahora que pienso retomarlo, me doy cuenta de que cambió muchísimo. Me gustaría que me respondieras dos inquietudes. Número uno, ¿qué deck me recomiendas para retomar el juego y que pueda armar con tres estructuras? Y número dos, solo por información. Me gustan en particular los decks de Mago, Zombies, Dragones de Oscuridad, pero escucho consejos para armar el mío. Que me sirva y que sea bueno. Quedo atento a tus respuestas, gracias y saludos desde Colombia. Saludos amigo colombiano. Pues ahorita hay muchas opciones, porque afortunadamente los decks que ha mandado Konami en las últimas generaciones han sido bastante competitivos. En lo particular, si te gustan los Zombies, pues te puedo recomendar el de Horda de Zombies. Salió bastante bueno. Si lo combinas con Mayakashi, queda excelente. Ahora si quieres algo más de oscuridad, te recomiendo mucho el deck Shadol. Está muy fuerte y con los tres decks te queda perfecto. En el caso de los deck Magos, el último deck Mago estructurado que salió fue el de los Péndulos, el de los Magos Endymion. Pero está un poquito tocado ahorita y necesitarías mucho refuerzo para mejorarlo. Yo por lo pronto te recomendaría Shadol si quieres oscuridad. Horda de Zombies si quieres jugar Zombies y oscuridad. Y si quieres algo un poquito distinto, puedes jugar Dino o puedes jugar Mechanized Madness. El amigo Diego Griotti nos dice Hola, ¿qué opinas del deck Phantom Knights? ¿Y qué tan bueno sería con el nuevo soporte de Phantom Rage? Saludos desde Argentina. Como tal, he estado viendo que lo han jugado bastante, sobre todo el motor Phantom Knights. Creo que con algún otro motor que lo mueva un poquito más rápido va a quedar muy bueno. El soporte no sé qué tanta importancia tenga dentro del ambiente competitivo. Pero creo que va a quedar un deck bastante bueno. Va a ser un deck bastante casualón, pero con muchas oportunidades de crecer. Te recomiendo que si lo piensas armar, ya tengas tu base Phantom Knights desde ahorita, antes de que suba de precio. El amigo Jorge Giro nos dice Yo me retiré en 2012 y el juego se volvió un caos. Si regreso a un actualizado, podría ganar en competitivo con puro DD y Monarcas. Híjoles, en cuanto al DD, imagino que es el DD Deal que estás armando. Sí quedó bastante bien, pero aún le falta un poquito para hacer meta. En lugar del DD, yo me inclinaría por un Shadow Invoker. Obviamente está más caro y tendrías que empezar desde cero. El DD queda bastante bien, da mucha batalla, pero sí es muy susceptible a ciertas jantas y ciertas cartas. Por eso nada más no me gustaría. En el caso del deck Monarca, creo que la limitación del panteísmo hizo que el deck se fuera para abajo. Realmente no te lo aconsejo jugar. Sí es muy anti-meta, sí es muy fuerte, es muy económico, pero sí sufre bastante con los nuevos decks. Ángel Gutiérrez nos dice ¿Qué es el side deck y cuántas cartas pueden estar en una deck? Imagino que es un side deck. El side deck es el conjunto de cartas que agregas de manera adicional a tu mazo principal y a tu extra deck. Con la finalidad de contrarrestar la estrategia de tu oponente o de mejorar la tuya propia. De hecho, para que puedas el monso side deck no puedes meter más de 15 cartas. Puedes incluir magias, trampas, monstros, cartas de extra deck y algunas otras que te puedan servir. Pero la principal limitante es que son 5 cartas. No lo puedes usar en el primer duelo, tienes que jugarlo en el segundo duelo. Para que puedas contrarrestar un poquito a tu oponente o mejorar tu propia estrategia. Aquí arriba te voy a dejar en la tarjetita de YouTube para que puedas ver lo que es un side deck. Ahí tengo ya el video explicado. El amigo Carlos Ruiz nos dice Yo juego mongo oscuro, pero más enfocado a invocarlo desde el deck. Entonces, ¿Qué carta o cartas me recomiendas meter en vez de la magia de ilusión? La cortina del mago oscuro convoca desde el deck, aunque pagas muchos puntos de vida. Hay varios monstros que se convocan desde el deck, este monstruo es el mago oscuro. Pero yo te recomiendo que hagas un análisis de tu deck, que veas qué cartas tienes para ver qué le puedes meter para mejorar. Si gustas, mándame un mensaje en Facebook, en la tienda y con gusto te podemos asesorar para mejorar tu deck, ya sea con las cartas que tienes o indicándote qué cartas puedes conseguir para que tu deck quede más fuerte. Fernando Zúñiga nos dice ¿Qué tal amigo? La pregunta es si crees que el deck Hero puede dar peleas sin hand traps. Como tal, casi cualquier deck que esté en ambiente competitivo puede dar mucha, mucha batalla. El único detalle es que ahorita todos están jugando hand traps, sobre todo en el meta. Así que si tú no juegas hand traps te vas a encontrar en una serie de desventaja contra tus oponentes. Ya que a pesar de que tú puedas hacer tus combos no vas a poder detener a los que tu oponente tenga. Así que como recomendación, mete lo básico que sería Ash, Calipa the Grave, que es una magia. Cosas que te puedan ayudar con tu estrategia y que no te dejen tan indefenso contra las jugadas que tenga tu rival. El amigo IbiSG nos dice Hola, espero que les vaya muy bien. Saludos. ¿Qué tan bueno ves el Maximum Gold? La verdad es que tenía ya un par de años que no había nada de la serie Gold. Este que va a ser el Maximum Gold va a estar muy muy bueno, sobre todo por la nueva regresa que viene incluido. Me parece que va a ser casi ultimate y se va a ver genial. El hecho de que vengan cartas como la polusa hace que el producto se eleva un poquito más de precio. Pero también eleva la calidad del producto. Me gustó mucho hasta ahorita lo que he visto que va a salir promocional y de reimpresión de nuevas cartas. Creo que es una muy buena inversión. Está un poquito caro, debo reconocerlo. Yo pensé que iba a rondar en el precio de 350, 400 pesos, algo así de 20 dólares. Pero según hemos visto va a estar en unos 30 dólares. No va a estar tan sencillo de conseguirlo esta vez porque si necesitarías bastante dinero para conseguir varios. Pero creo que es una muy buena inversión si quieres conseguir cartas bastante fuertes. Nick Trocino nos dice Hola otra vez, saludos y abrazos. ¿Cuál es el motivo o la penalización que toman en cuenta para que un jugador sea baneado en un torneo oficial? Mira, hay varios aspectos. Sobre todo porque en el ambiente competitivo se penaliza mucho cuando un jugador es tóxico. Si un jugador dice muchas groserías o solamente está insultando o no tiene buena actitud cuando pierde o cuando gana. Muchos jueces le ponen un warning de igual forma si haces trampa, si tu deck está marcado. Muchos tienen la costumbre de ponerle una marca visible a sus micas y con eso tener ventaja ante sus oponentes. Eso está muy muy penalizado. Incluso hace un par de años ya se impuso la regla de que tienes que ir limpio porque muchos jugadores, no sé por qué, pero no sé si no se limpiaban o se bañaban lo suficiente y si algunos se llegaron a quejar del mal olor. Pero creo que ahorita ya también es regla para tener una infracción. Recuerda que para que te baneen de un torneo tiene que ser una falta muy grande. Por ejemplo, que hagas trampa y que sea visible que el juez lo haya notado o que acumules varias infracciones durante el torneo y de esa manera te expulsan. Si tu falta es muy grave puedes quedar expulsado de por vida de los juegos de Konami. Lo importante acá es que en la nota que manda el dueño del torneo, en este caso la tienda organizadora, leas cuáles son los reglamentos para que no incumplas ninguna de esas. De esa es la única forma en que te pueden banear de un torneo y ya son los principales. El amigo Diego Gael nos dice qué estructura o deck me recomiendas para empezar Yu-Gi-Oh! y después volverlo a competitivo. Pero actualmente el Shadol o el Dino son muy muy buenos y los puedes combatir competitivo muy muy fácil. Y si los apensas a jugar y hacer un buen side deck te van a quedar perfectos. El amigo SantiLR04 nos dice... Yo tengo una pregunta muy seria. ¿Dónde está el deck profile de tres barajas legendarias de dragones de Lodice? ¿Fue lo único que te faltó a pesar de que decías que lo íbamos a hacer? Con el debido respeto, claro. Mira, el detalle fue que cuando salieron las barajas hice el del side dragón y hice el del mago oscuro. Pero por cuestiones ajenas a mi control me enfermé mucho la garganta y estuve como tres semanas sin hacer este decks. Y ya cuando tuve la oportunidad de hacerlo ya habían baneado alguna de las cartas que vienen dentro y ya no se me hizo correcto hacerlo. Si tengo la intención de hacerlo pero ahorita si ya no los he conseguido. Y tendría que revisar qué va y qué no va. Tal vez me decida hacerlo usando Yu-Gi-Oh! Pro porque ahorita las cartas pues no las poseo. Pero ese fue el detalle por qué no hice la baraja de Lodice porque me enfermé mucho de la garganta. Iván Vázquez González nos dice... Hola, mi pregunta es... ¿Me quedo con mi deck CiberDragón? Si la respuesta es sí, ¿cuál otro deck me recomendarían armarme? Un saludo y que se encuentren muy bien. Pues mira, el deck CiberDragón es muy bueno. Sigue estando muy muy fuerte sobre todo porque es OTK. Nosotros tenemos un amigo que lo juega de manera perfecta y le va muy bien jugándolo. A pesar de que no está considerado como un deck meta. El deck da mucha batalla, el deck se puede volver muy competitivo. Y si le metes muchas buenas cartas, el deck queda súper excelente. Yo te recomiendo que te quedes con el deck. Si te gusta el deck CiberDragón que sea parte de tu colección en lo particular, te recomiendo que lo vayas actualizando en cuanto a rarezas, que es lo más difícil de hacer en un deck. O sea, llevarlo a la rareza máxima en cada carta para que tu deck sea coleccionable. Y si vas a armar un deck nada más para competir, sencillito. El Dino está muy bueno. A mí me gusta bastante. O tal vez algún Ciberso como Salamangrid o Marinces para que te diviertas y juegas con tus amigos. El usuario, el edizo macizo, dice Te ponen en cuenta el metajuego TCG y OCG en donde colocarías el Mazone Cross. Mira, ahorita como tal está difícil ponerle un lugar dentro del tier del metajuego. Ya que, pues como ustedes saben, no hay torneos organizados por lo de la pandemia. Y pues hasta donde sabemos no va a haber torneo organizado hasta finales de año. Posiblemente hasta el próximo año tengamos algo. Pero aún así de lo que he visto que juegan en torneos en línea, de lo que hemos visto de análisis en el metajuego, yo lo colocaría no en el tier 1, que es donde están nuestros decks más fuertes, pero en un tier 1.5 o 2, bien jugado, 1.5, será casi casi a nivel competitivo. Pero sí requiere muchísimo control de la estrategia del deck y sobre todo muchísimo conocimiento del side deck para que pueda funcionarte bien. Es un buen deck, pero todavía no llega a meta, porque ya tiene muchas cartas tocadas. El amigo Jaime T nos dice ¿Qué opinas del Duel Rush? ¿Crees que supere por mucho el Speed Duel? Que como sabemos no fue un fracaso, pero le faltó mucho. Algo más, nos debes el deck profile de Machina's Madness y espero el deck con tres estructuras del Dino cuando salga, claro. Saludos. Mira, a mí el Duel Rush me gustó mucho, porque para empezar es algo distinto a lo que hemos visto desde siempre de Yu-Gi-Oh! Sí se parece un poquito al Speed Duel, no mucho, pero se parece. Me gustó mucho el diseño de las cartas, las nuevas Full Art que sacaron. Yo realmente espero que esas cartas nos lleguen, porque me encantaría tener un Mago Oscuro o un Dragón de Ojos Azules en Full Art. Se va a ver espectacular. Yo creo que como está dirigido a otro segmento de los espectadores, porque en Japón realmente Duel Rush está funcionando, porque está dirigido al nuevo público infantil, eso va a hacer que tenga un realce distinto. Y puede ser que tenga mucho futuro en Japón. Acá el problema en Speed Duel es que no estuvo bien dirigido. No tuvimos tantos eventos de manera competitiva, ni buenos premios, y eso le afectó demasiado al formato. Además de que fue muy caro, y según tengo entendido, este Duel Rush está muy, muy barato. Y eso va a hacer que abra mercado en Japón. El profile de Maker Desmantel, sí lo hice con las tres estructuras. Estoy armando el más competitivo, pero me faltan algunas cartas. En cuanto quede, pues ya lo subo. El de los dinos, ya estoy por hacerle, tanto el unboxing como el profile también. Alejandro Martín Juárez nos dice, saludos, pregunta cuál es la carta que menos te gusta. Como tal, no tengo ninguna carta que no me guste. A mí casi todas las cartas que salen les dio alguna utilidad. Aunque lo que sí me ha disgustado desde siempre, es el hecho de que las cartas más útiles de cada deck, ya sea fun o competitivo, siempre vengan en regresas muy, muy altas. Y pues de esa manera cuesta mucho armar un deck. Incluso aunque sea fun, eso sí me disgusta bastante, que cuando Konami ve que algún arquetipo nos gusta, la carta más buena, la mandan en secreta o en ultimate, y eso hace que casi nadie lo arme. Eso es lo único que me disgusta, y después de ahí todas las cartas me agradan. Penny White World Gamer nos dice, hola bro, ¿qué tal está el deck de los Mayakashi? ¿Y qué cartas podría usar para que sea fuerte? El deck es muy bueno, tiene buena estrategia sobre todo porque se basa muchísimo en cementerio. Pues ahí si vas a meter algo, si quieres meter algo para mejorar tu deck Mayakashi, puedes combinarlo con Edlich, o con el deck del zombie, el de las hordas del zombie, puedes meterle cartas como Ash Blossom, le puedes meter Infinity Impermanence, para que mejore, o le metes armas de cartas un poquito más cara. Si no quieres gastar tanto, puedes meterle el combo Mezuki-Gosuki, el Jacobo-Volum, o incluso combinarlo para que sea un deck de tirar cartas, y de esa manera tengas otra manera de cómo ganarle a tu oponente. Bueno, continuamos. Jesús Aquino nos dice, ¿Qué monstruo tipo Link recomiendas para jugar con el deck horda de zombie? Porque yo tengo el deck horda de zombie, pero no tengo Monstruos Link. Hay varios Monstruos Links genéricos para zombies, como el Avenida Savior, la Vampire Soccer, incluso una Mayakashi, la Absolute Zero, Yukiona, son yo creo que básicas en casi todos los deck zombies, pero de ahí te recomiendo que utilices algo sencillo, puedes meter incluso The Cove Talker, puedes jugar este, también los Borreloa, el Borreloa del Borrelor, puedes jugar el Nightmare Phoenix, el Nightmare Cerberus, el Undercluck Taker, incluso si tienes un monstruo nivel 1, puedes jugar Link Uribo. Aquí lo importante es que puedas abrir camino a tus próximos monstruos, y de esa manera funcione mejor tu deck. Jeffrey Soto Ríos nos dice, Saludos. Quisiera saber qué tendría que tener en cuenta para comenzar con una inversión en cartas de Yugi, tanto para comprar como para vender. Pero hay varios aspectos que tienes que tomar en cuenta, sobre todo lo principal creo yo, es definir qué tipo de vendedor vas a ser, si lo que quieres es poner una tienda física, tener un local, y que los chicos lleguen a jugar a tu local, pues tienes que tomar en cuenta la ubicación, proveedores, qué tipo de material vas a tener, mobiliario, toda la infraestructura, y acomodarte bien para que puedas tener buena recepción dentro de tu comunidad. Creo que tendrías que hacer un mercado, un estudio de mercado, para ver si realmente hay jugadores que quieran llegar a, tanto a comprar como a jugar. Ahora si lo que quieres es vender, abrir sobres, y vender en tu, dos de tus tiendas favoritas, en tu localidad, o en línea, lo que nosotros comúnmente llamamos carpetero, que lleva su carpetita, tratan de vender o cambiar lo que tienen, para poder conseguir mejores cartas. Yo te recomiendo que busques alguna expansión premium, o especial. Ahorita sin duda alguna, el Toon Chaos estuvo muy bueno, porque si reituaba bastante la caja, creo que es una de las cajas con las que podrías empezar, o incluso hacer un ahorro, para empezar con las gold premium que vienen, Battle Legends, porque, perdón, porque es lo que más te va a dejar ganancia, creo que eso tendrías que tomar en cuenta. O la otra opción sería venta en línea, pero eso sí, hay muchísimos vendedores, sobre todo individuales, que tienen ya mucha reputación en línea, y te costaría un poquito entrar en ese mundo, pero con esfuerzo y dedicación lo puedes hacer. Recuerda que cualquier negocio, con una buena administración, tiempo, y sobre todo paciencia, todo funciona. Nuestra última pregunta sería del usuario Alfred Criazo, nos dice, saludos, tengo una pregunta, quiero comprarme buenas cartas genéricas, espero que vengan en un Structure Deck, cuál sería el Structure Deck, que tenga buenas cartas, pero sin el arquetipo de la estructura. Es complicado, porque como tal, Konami nos manda una buena estaple, o una buena carta básica, por deck, en el caso del máquina de Smartness, nos mandó el Scrap Recycler, la Solemn Strike, son dos cartas muy buenas, pero el Scrap Recycler, no ven todos los decks, la Solemn Strike, si puedes usarla, en el caso del Shadol, venía el Twin Twister, en el caso del Deck Dino, también viene el Twin Twister, en el Salaman Grid, viene el Ange, en el Endymion, viene el Droll and Lockbeard, o sea, en cada Structure Deck, viene una carta buena, que nos puede servir. Así como tal, yo te recomiendo, que mejor compres uno o dos copias, de todos los decks, que vayan saliendo, para empezar, te va a dar muchas cartas, para poder, tanto coleccionar, como poder intercambiar, y de a poquito, vas a ir juntando tus estables, si te soy sincero, te recomiendo mejor, que compres las cosas por aparte, si tú quieres meterle triples, o el M. Strike a tu deck, busca a alguien que te las venda, busca a alguien que te las cambie, porque de otra manera, te va a salir bastante caro, y te vas a llenar de decks, y tus estables, no las vas a completar. En el caso de la Ash, por ejemplo, si quieres metérselo a tu deck, te sale mucho más económico, ir a una tienda, y que te vendan las 3 Ash, te va a salir como en 500 a tercia, o no, en caso de que sean foys, son comunes, te va a salir como 300, pero ya vas a tener las estables, no tiene caso, porque estés comprando muchos decks, para conseguir las estables, y no vayas a utilizar el deck. Ahora, si te gusta coleccionar mucho los decks, cada vez que salga un deck nuevo, combate 3, porque te aseguro, que aunque sea una carta estable buena, viene. Pues esas son todas las preguntas, que nos llegaron durante esta semana, esperamos que les agrade la respuesta, y si no, pues déjenos saber en la caja de comentarios, siempre estamos atentos, a todos los que nos dicen, recuerden que si quieren, que una de sus preguntas aparezca, lo único que tienen que hacer, es comentar en este mismo video, con una pregunta, que quieren formularlos, y si son de los primeros 20, o son de las más originales, o las más interesantes, en el próximo episodio, va a estar. Me preguntaban, por el sorteo de Tumcaos, ya, vamos a hacer el análisis, este viernes, el video se va a subir el sábado, eso espero, si no, máximo el domingo, lo vamos a renunciar en redes sociales, para que estén pendientes, al ganador del sorteo. Por nuestra parte sería todo, queremos agradecerles su preferencia, y su estadía con nosotros, deseándoles, pues la mejor de las semanas, la mejor fin de semana, y la mejor de las noches. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, nos vemos en el próximo episodio, chao.